Estamos. Buenas noches con todas y con todos y con todes. Bienvenides a este segundo programa de la décima temporada de Sin Etiquetas. Pedro Mosquera les saluda y agradece poder compartir este espacio con ustedes domingo a domingo. Estamos en vivo y en directo a través de la 961, la Suprema Estación FM y a través del Facebook Live en nuestra página de Sin Etiquetas. Entonces continuamos con nuestro primer tema, Pedro. Una reflexión pendiente en los feminismos, punitivismo penal en la exigencia de la justicia. Así es. Muchísimas gracias, Pedro. A todas, a todos y a todos quienes nos escuchan. Y pues también recordarles que estamos a través de www.lanueve61.com y que también nos pueden dejar sus comentarios e interacciones para poder leerlas durante la jornada de estas dos horas, desde las siete de la noche hasta las nueve. Estás sin etiquetas, acompañado en tu casa, en tu carro o donde quiera que estés en este momento, en este domingo y pues dentro de esta décima temporada. También mandamos un saludo a Juan Andrés Merchan en los controles en cabina de la Suprema Estación, así también como a Cristina y a Evelyn que el día de hoy no nos acompañan, pero que sin duda estarán en las siguientes transmisiones. Dentro de nuestro primer segmento de feminismos, contamos con la presencia de Brenda Espinosa. Ella es activista feminista, abogada y licenciada en ciencias políticas y sociales por la Universidad de Cuenca, licenciada en género y desarrollo por la Universidad de Cuenca, becada por la UNESCO en la Cátedra de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Es consultora externa de ONU Mujeres y la empresa universitaria de salud de la Universidad de Cuenca. Tiene experiencia en investigación en áreas de la salud y sociología del derecho. Así también estamos con Liz Shingry, ella es militante feminista, parte de la colectiva Femininjas, es licenciada en comunicación social y maestrante en estudios de la cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar. Con ellas vamos a comenzar una reflexión pendiente en los feminismos. Y cuando le hacía la invitación, Brenda decía también en todos los estudios feministas en el Ecuador, y es la idea del punitivismo penal en la exigencia de justicia. Solo para contextualizar un poco para quienes nos escuchen, ya que el tema del punitivismo puede sonar un poco complejo, digamos, es la idea de cómo se ha volcado en especial el deseo de impedir intervenciones penales, la judicialización de las vidas, de los vínculos también, y en este caso específico de las muertes violentas de mujeres, de los diferentes tipos de violencias que las mujeres tienen en los diferentes espacios públicos y privados. Y mucho se habla justamente de cuando alguien ha sido violentada, inicia un proceso judicial, y dentro de este proceso judicial lo que se pide es la condena, que en este caso el feminicida, el violentador, cumpla una condena que esté estipulada en el código penal, que esté encerrado como tal, y de alguna manera sabemos que esta potencial persona que agrede o violenta o quita la vida de mujeres o diversidades, pues estará adentro. Sin embargo, hay varios feminismos en la región también que se plantean esta idea no punitivista, ¿no? De sí exigir justicia, de sí exigir que no haya impunidad, sin embargo, no que sea la condena, el encierro, la finalidad como tal. Es decir, hay una responsabilidad detrás de cómo suceden estas violencias. Y de eso queremos hablar hoy en la noche con ustedes dos, y también ir dejando un poco sobre la mesa este tema, sobre todo para la gente que nos escucha en la casa, porque, digamos, si el movimiento feminista está diciendo que se vaya de 22 a 26 años el feminicida, pues hay mucha gente fuera que también está diciendo, pues cadena perpetua para los violadores, o mucha gente que dice, ok, tiene que haber la cadena, también la pena de muerte. Entonces creo que este punitivismo y este exceso también, y verle al derecho penal como un fin, sí es un problema, no solo, digamos, en los discursos feministas, sino también en la sociedad. Así que con esto iniciar, y pues iniciamos contigo, Brenda, y vamos luego con Liz. Bienvenidas. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches con todas, con todos, con todes. Muchísimas gracias por la invitación. Así en etiquetas, un espacio tan lindo, yo siempre tan agradecida por las personas que trabajan en esto todo el tiempo, en un proyecto tan lindo. Me parece sumamente importante que hayan propuesto la discusión sobre este tema. Como yo le había dicho a Pedro justamente cuando me invitó, es sumamente complicado lograr un acuerdo común, y es básico, ¿no? Los feminismos son completamente diversos, son heterogéneos, pero obviamente no contradictorios, y existen ciertas cuestiones a las que podemos llegar en una discusión, en una reflexión como esta. Yo pienso que, a ver, el feminismo radical como tal de los años 70, del siglo pasado, que es en donde básicamente por primera vez se denuncia la violencia contra las mujeres como un problema social, realmente se logra comprender esto como un problema social, y se hunde obviamente en el cuestionamiento de estas raíces que son completamente ilegítimas, que existen detrás de la dominación impuesta sobre las mujeres, obviamente a partir de la legitimación del sistema patriarcal. En esta lucha, creo yo, de lograr evidenciar que la relación entre sexos, por tanto una relación de poder, supera la esfera privada, e incluirla y tomarla en consideración como una cuestión política, que supera la privacidad de temas como de la familia, la sexualidad y demás, que en realidad se vuelven como centros de dominación específica para la mujer, y principales formas en las que se establecían medios de coerción a las mujeres. En esta lucha, creo yo, en superar el espacio privado y convertirlo en un debate político, desmificando totalmente toda esta idea de lo biológico que existe detrás de la naturaleza, de la violencia, creo que existe una cierta conciliación entre algunos movimientos feministas y los poderes estatales. Y pienso que esta idea de construir una identidad femenina autónoma, digamos, que deriva en el tiempo, en esta búsqueda de conciliación con el sistema como tal, como obviamente toma uno de los instrumentos de control más privilegiados, de instrumentos de control social más privilegiados, que es, de hecho, el derecho penal. Entonces, es en donde yo pienso que existe una complicación super fuerte, como dice Amorós y de Miguel, precisamente se decide abandonar, digamos, la apuesta por situarse fuera del sistema, que es una de las apuestas feministas más fuertes. Entonces, esta es una estrategia que al final denuncia, digamos, y rechaza la violencia, más no se concentra en soluciones, ¿no? Yo, es una posición sumamente personal, quiero aclararlo, una posición feminista personal. El momento en el que abarca, como digo, el concentrarse y concentrar todas sus estrategias en temas de denuncia y rechazo en sí, al acto como tal, descuida las soluciones. Y es entonces que el efecto es que el sistema continúe y que, por ejemplo, se proyecte en cuestionar la honestidad de la víctima para rechazar la conducta como tal. Porque es que el punitivismo del Estado se concentra muchísimo en describir la conducta rechazada, en describir el acto típico, digamos, como lo diríamos en derecho penal. Y es así que, de hecho, el momento en el que se tipifique el acto se va a concentrar netamente en esto, más no en aquellas situaciones que rodean como tal a la violencia. Entonces, no es inválido, de hecho, afirmar que el tema de lograr cierto reconocimiento en el derecho penal resulta ser simbólico, como es el caso del femicidio, por ejemplo, o el feminicidio. Pero, de hecho, no supera el simbolismo porque no abarca las auténticas necesidades como tal y, de hecho, las auténticas consecuencias del femicidio. O sea, entonces, digamos, ¿qué tipo de restauración existe para las víctimas del femicidio o para sus familiares, que de hecho son las principales afectadas? Entonces, además de la víctima, por supuesto. Entonces, es así que, por ejemplo, un sistema con una herramienta patriarcal como es el derecho penal no hace más que desexualizar, digamos, los tipos penales, desexualizar completamente la situación que rodea, por ejemplo, la violencia sexual, las situaciones que están detrás del femicidio y de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, las desexualiza y se concentra en el acto, como lo he dicho. Entonces, al momento en el que se abarca la ofensa en sí, por ejemplo, al cuestionar la violencia, no se está haciendo un análisis real de las actitudes y prácticas que son producto, de hecho, de un imaginario de degradación y sumisión de la mujer debido a la dominación del hombre y que viene a ser legitimado por el derecho penal. Creeríamos que, por ejemplo, una de las soluciones como se ha venido exigiendo es optar por un tipo de jurisdicción social. Sin embargo, el mismo hecho en el que, como ya lo he dicho, la naturaleza del derecho penal en sí es una forma de expresión patriarcal y de dominación obviamente sobre el cuerpo, sobre los cuerpos de las mujeres y miren que veremos de qué tipos de mujeres. Viene obviamente a ser también la jurisdicción social viene a ser un efecto de la eficacia simbólica que tiene el derecho penal. Es decir, si no se logra una eficacia instrumental, si el tipo penal no cumple con su cometido o los fines que son descritos aparentemente por el derecho penal viene a alcanzar su eficacia en la criminalización. Y es entonces que las mujeres seguimos siendo víctimas de este sistema. Por eso tenemos mujeres criminalizadas por aborto, aunque no sean el mismo número de mujeres judicializadas por aborto. Entonces, yo creo que justamente es ese el inconveniente. Pero como yo había dicho, este es un sistema de hecho y por ejemplo, como decía ya el Pedro, el punitivismo está muy arraigado al tema de la privación de la libertad, la rehabilitación del otro no aceptado. Y por ejemplo, ya un poco yéndonos a otro espacio que no es la violencia sexual o la violencia intrafamiliar o el femicidio, por ejemplo, como una expresión fatal de la violencia de género, podríamos ir a aquellas cuestiones que se debaten detrás de la privación de libertad de aquellos excónujos que dejan de cancelar pensiones alimenticias, por ejemplo. La privación de libertad que existe, de hecho, creo yo, primero consideraría que es un recuerdo o sea, el impago como tal o es para mí una demostración de poder del excónyuge sobre la excónyuge y un recuerdo continuo obviamente de inferioridad de la mujer frente a esa situación y es porque de hecho el sistema lo llega a ver en el acto la falla, digamos, el repudio como tal y termina esto, por ejemplo, por ser un deterioro completamente y para el bienestar personal de la mujer que se encuentra siguiendo este proceso o poder lograr que esta persona esté presa si es que no logra pagar sus pensiones alimenticias y que además condiciona la dignidad de sus hijos e hijas pero como no es analizado más allá del acto entonces no se logra ver el derecho de pensiones alimenticias como un derecho del niño o la niña entonces este es el problema de hecho de la deficiencia que existe detrás de las boletas de apremio por ejemplo entonces o de todo este sistema de privación de libertad detrás del derecho a las pensiones alimenticias además si me gustaría hacer como una pequeña reflexión sobre el carácter general que tiene el derecho penal y el poder punitivo del estado como tal y es que el derecho penal ha sido considerado como el reflejo de una necesidad social ahora yo creo que si es importante cuestionarse ¿no? y cuáles son esos valores universales que son considerados o sea los valores de si es que bien a ver son considerados los valores de mujeres bueno pues serán mujeres blancas de clase media obviamente y heterosexuales entonces por ejemplo trae con esto obviamente la contraposición a las mujeres negras las mujeres indígenas las mujeres trans que de hecho vienen a ser perseguidas por un sistema que lo que busca es rehabilitación social un problema es un sistema que busca recuperar aquellos imaginarios sociales entonces tenemos obviamente la persecución de las mujeres trans en el ámbito de la prostitución por ejemplo no se busca atender el conflicto que existe detrás tenemos de hecho como lo he dicho ya la persecución de las mujeres trans en sí y además una corrección por así decirlo de su identidad como tal entonces porque es un sistema penal que no consideran lo absoluto sus diversidades entonces creo que es el principal inconveniente muchas gracias Brenda disculpa que te corte yo sé que es un tema que a todos nos ensaya mucho sobre todo por lo que nos hablas y muchas gracias quisiera pasar con Liz un momento hay algo de lo tremendo de un femicidio que con las herramientas que tenemos de lo legal no nos alcanza porque por ahí lo jurídico penal legal no sea un lugar donde vamos a resolver ese reparo entonces esto es un testimonio de un familiar que perdió a su hija Liz ¿qué consideras tú? ¿qué piensas tú sobre esta cita? Bueno en principio creo que hay que rescatar algunas de las palabras de la Brenda pero sobre todo hacer una aclaración y es que esta postura no justifica ni busca la impunidad para los victimarios los agresores y los violentadores o sea para nada creo que más bien va de una crítica profunda justamente hacia todo el sistema penal y una crítica profunda que de una u otra manera vive en los sectores populares pero que no se escucha y es que el derecho no es igual a justicia entonces cuando no miramos de eso cuando nos olvidamos de eso caemos un poco en este discurso súper punitivista súper penal en donde una sentencia arregla todo y sin embargo vemos que ni las sentencias más duras logran concretar justicia las sentencias más duras no han logrado por ejemplo que se reduzcan las tasas de femicidios las sentencias más duras los castigos más grandes además no se aplican de igual manera para todos los femicidas para todos los agresores porque lo que busca el sistema carcelario no es rehabilitar lo que busca es castigar y lo que busca también es castigar a las personas más pobres dentro de un sistema a las personas racializadas dentro de un sistema las cárceles del país yo no les digo centros de rehabilitación porque no lo son las cárceles del país y las cárceles del mundo están pobladas por personas que están siendo castigadas para ejemplarizar lo que no se debe hacer dentro de un orden que no solo es patriarcal sino también es colonial y también es capitalista los crímenes no son necesariamente aquellos que amenazan al bienestar colectivo sino los que amenazan a un orden entonces cuando dentro de los movimientos feministas la única consigna posible que imaginamos es cárcel para el violador o cárcel para el femicida nos olvidamos que hay todo un sistema social que hay todo un imaginario que hay toda una cultura que avale esa violencia que la política sexual misógina es política de Estado o sea nos olvidamos muchas veces que incluso el Estado como decía la Brenda por un lado criminaliza mujeres y por el otro lado dice que hace justicia o sea eso no no es ni siquiera lógico y sin embargo tenemos tal peso ¿no es cierto? de este orden patriarcal de este orden colonial capitalista que nos hacen ver como si eso fuera una cosa lógica a mí me asusta también cuando hablamos del punitivismo lo popular que se vuelta en los proyectos políticos a nivel de América Latina entonces por ejemplo tenemos proyectos totalitarios proyectos fascistoides que hablan de una radicalización de las penas hacia violadores hacia feminicidas pero que sin embargo no buscan a pesar de esa retórica justicia social pero como es tan popular como es algo que también está presente muchas veces incluso dentro de los movimientos feministas se cree que es una salida se cree que en realidad es una solución cuando no es una solución es un parche y a lo mucho un parche que se aplica pero de maneras muy medidas lo que pasa por ejemplo en Colombia con esta violación hacia una niña de 7 años por uno de los hijos de la élite económica del país ¿no es cierto? él se queda en la completa impunidad y todo el mundo empieza como a mirar justamente que el sistema carcelario no hace justicia para todos los cuerpos no hace justicia para todas las vidas lo que hace es recrear un orden un orden donde los hombres pobres racializados o más bien empobrecidos racializados son los que más duramente cargan estas penas y con esto una vez más no quiero decir que lo que no se debería hacer en este caso es dejarlos como en impunidad porque eso tampoco es una salida ¿no es cierto? este no es un debate tampoco blanco o negro cárcel no cárcel justicia no justicia este es un debate por la dignidad de las mujeres y la dignidad humana porque y eso también quisiera como ser enfática a las cárceles es el lugar donde por excelencia se avala y se legitima la deshumanización de las personas la deshumanización total la deshumanización que es el eje también de la violencia hacia las mujeres entonces si hay que hacer una crítica y la más fino cuando demandamos cárcel para el feminicidio cárcel para el abusador porque la cárcel no es la solución la cárcel es el lugar donde se siguen perpetuando las violencias donde incluso se enseñan esas violencias muchas gracias Liz y hay gente que se cuestiona mucho sobre todo en las redes sociales o en diferentes espacios de compartir en los que dicen pues bueno el que mata el que viola el que es un feminicidio en este caso no debería tener derechos humanos los derechos humanos solo para la gente que es libre en esta libertad digamos de no estar en cuatro paredes y hay algo importante que ya lo decía Brenda hace un momento que también reconocernos en primer lugar que como lo decía Liz estamos en un estado que tiene una organización occidental capitalista colonial androcéntrica el feminismo cuando inrumpe trae a otro sujeto tiene su propia agenda frente a este este sedimento con el que se estructura el estado mismo como le miras tú Brenda como el movimiento feminista está aportando esta agenda que es más de la mitad de la población sobre el acceso a la justicia y sobre como miramos realmente también la privación de en este caso la privación de libertad no hace porque digamos que son personas que igual mantienen derechos derechos humanos el único en este caso el que se le ha quitado es que no tenga la libertad digamos sin embargo cómo ver una apuesta feminista en una agenda para país como al acceso de justicia como problematizar sabiendo que hay un sujeto que es la mujer que no se ha visto también dentro de esta situación a ver creo que una de las cosas claves que ha mencionado la Liz es justamente que detrás de esta crítica que se hace al sistema punitivo del Estado está de hecho evidenciar que nace de la conjugación entre el patriarcado y el capitalismo entonces creo que precisamente una de las apuestas del feminismo abolicionista es de hecho lograr evidenciar que existe este pacto que está implícito en la sociedad y que en el que hemos vivido así abrumadoramente de manera pacífica con este pacto y que de hecho demostrar que es ineficaz y que tiene que funcionar para restaurar los derechos de la víctima que sí que han sido vulnerados con la comisión del delito entonces creo que una de las apuestas desde el feminismo sería buscar una justicia restaurativa lógicamente pensar en resarcir el daño causado y es que como ha dicho la Liz esto no se logra directamente con el encierro el lograr no dejar en la impunidad un delito no es precisamente ver a la persona en una cárcel de hecho se propone todo un sistema restaurador que se enfoque en la víctima e insisto no en el acto entonces creo que esa sería la propuesta desde el feminismo abolicionista eso si es una aclaración de acuerdo muchas gracias Brenda y pues realmente como decíamos en un inicio esto es solo plantear que este es un tema pendiente que este es un tema que no solo los movimientos sociales feministas sino los movimientos sociales en general porque esto es también sobre todo por ejemplo cuando hablamos de la criminalización de la protesta por ejemplo o como hemos visto lo que ha sucedido en Latinoamérica durante este último año creo que también evidencia mucho como el sistema penal justamente lo que hace es tratar de apaciguar también digamos como más preventivo para hacia el estado más que para hacia los intereses de la colectividad ahí más o menos Liz como tú le miras también digamos entendiendo que este es un debate no solo de las mujeres no solo de las diversidades sexuales sino de todes es súper complejo porque lo que decíamos nos raspasa no solamente nuestra concepción misma del estado sino nuestra concepción de la justicia pero además nuestra concepción de que es lo humano o lo permitido creo que nos hace falta ahondar como en esta percepción del orden del orden esta obsesión que tenemos por el orden porque al final del día mantener el orden es el discurso que tiene el estado no solo como vos decías Pedro para controlar todo aquello que no le conviene a su proyecto económico y político que termina siendo el proyecto económico y político del capital creo que tampoco hay que olvidarse de eso pero este de controlar el orden también está muy presente en la cotidianidad por ejemplo nosotros vivimos en Cuenca Cuenca es una ciudad obsesionada con el orden no con la humanidad no con la vida digna sino con el orden y con la blanquitud con la blancura de los muros con la blancura de las paredes con la pulcredad con todo esto que en realidad no tiene como finalidad reproducir la vida y reproducirla una vez más en condiciones dignas sino tiene como finalidad volver a avalar un sistema donde muy pocas personas tienen el derecho a vivir en paz como dirían ya muchos compañeros y compañeras de los utentos me parece complejo también como creamos además otros discursos otros discursos que no pasen justamente por interpretar a la cárcel como justicia y otros discursos que también se conecten con otras críticas que hay a nivel global ¿no es cierto? en lugares donde las cárceles no son solo un lugar donde van a parar los supuestos criminales sino también los lugares de experimentación son lugares de tortura son lugares donde en realidad ni siquiera hay una noción de derechos humanos y yo quisiera acelerar como esta esta pequeña pregunta Pedro también preguntándonos ¿para quién los derechos humanos y si el discurso de derechos humanos alcanza? ¿no es cierto? porque es complejo cuando decimos o cuando queremos jerarquizar a las humanidades y mirar quiénes tienen derechos y quiénes no recién conversaba como con con una persona muy querida que decía muy bien es que yo sí creo que los presos no deberían tener derechos humanos y que en Guatemala Bukele experimente la vacuna del COVID por ejemplo con los presos los presos y los reos entonces yo le decía muy bien mira cómo estamos jugándonos cartas súper fuertes porque al final del día nos cruza otra cuestión que es la misma categoría de ciudadanía para nosotras nosotras no somos ciudadanas en pleno estado y muchas de nosotras ni siquiera somos reconocidas en una segunda categoría de ciudadanía así pasa con un montón de gente por ejemplo la gente que migra la gente que migra tampoco está reconocida en su categoría humana y por tanto no tiene derechos con esa excusa muchas naciones encierran a personas migrantes y les aplican durísimas condenas ¿no es cierto? y son estas mismas personas digamos quienes tienen o bueno todas más bien quienes tendríamos que incorporar o mirar cómo esa deshumanización opera sobre todas las personas ninguna persona en el mundo está exenta de esto excepto claro Trump quizás y por ahí algunas delites globales pero el resto de las personas el resto de personas no estamos exentas de que se nos señale por alguna cuestión como criminal entonces este sentido de mirar a lo criminal como o más bien al derecho punitivo como justicia tomando en cuenta que criminales podemos ser todos en algún momento dependiendo de diferentes variables que nos alejan del paradigma hegemónico de lo humano es una cosa que tenemos pendiente y que en la que debemos profundizar y ahondar muchas gracias Liz muchas gracias Brenda en la que